El parque nacional de Monfragüe dejará de ser completamente gratis, al menos en algunos servicios. La intención de convertir los recursos naturales en recursos económicos es firme y el gobierno regional lo expresa hoy muy claramente. Hay que dejar de ser tontos y explotar convenientemente nuestros recursos naturales. Podría ser una realidad este mismo año y lo cierto es que se ve con buenos ojos entre los pueblos del entorno, cansados ya de que lleguen turistas con el Taper y se marchen sin dejar un solo euro en Extremadura. Mañana en una reunión se decide el plan y también las tarifas, aunque se deja claro que no se cobrará por la entrada, el acceso seguirá siendo libre. Noticia en el Día Mundial del Medio Ambiente que nos deja también mirada a Bruselas, donde hoy se ha desplazado más de medio gobierno español. Rajoy descarta una reforma del IVA en el corto plazo y confirma cambios en los impuestos para 2014. El presidente del gobierno español lo ha confirmado en Bruselas en la reunión que ha mantenido junto a siete de sus ministros con la Comisión Europea. Insiste además en que la reforma de las pensiones estará lista este mismo año. Aumenta la preocupación de los españoles por el paro, baja la inquietud por la corrupción. Son las conclusiones del nuevo barómetro del CIS que se publica justo cuando llegan novedades sobre los casos de Urdangarín, los seres de Andalucía o del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, para el que se ha decretado prisión incondicional sin fianza. Los padres pagarán la resaca de sus hijos. Sanidad estudia multar a los padres de menores que repitan comatílico. El delegado para drogas advierte que se podría calificar de maltrato permitir intoxicaciones con alcohol permanentes. Pues sobre estas noticias y sobre lo que ustedes quieran pueden como siempre opinar, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter que ven ahí en pantalla, arroba el análisis text o bien con el hashtag almohadilla el análisis. Hoy están con nosotros como cada miércoles José Enrique Pardo, director de COP Extremadura. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Manu. ¿Qué tal? Y Jesús Mateos, director de SER Extremadura. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿todo bien la semana? Intensa. Intensa. Bueno, hoy el día desde luego ha sido intenso, con muchas noticias encima de la mesa. Tenemos polémicas, escándalos políticos y un debate abierto en torno a la efemérides del día, el Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra en este 5 de junio. Bueno, una de cada tres hectáreas en Extremadura están actualmente protegidas y son evidentes nuestros muchos recursos medioambientales. Nuestra joya de la corona es Monfragüe, para el que mañana jueves podrían llegar novedades. Extremadura busca que los recursos ambientales se conviertan también en recursos económicos. Este mismo año podría empezar a cobrarse por determinados servicios en el parque para sacar un mayor rendimiento de los muchos turistas que nos visitan. Estamos analizando y evaluando con la Dirección General de Medio Ambiente y con la Dirección General de Turismo la oferta de una serie de servicios que pongan en valor nuestro parque nacional de Monfragüe y que dejen un valor añadido en la región a través de que los turistas paguen los servicios que se les oferan. Pues como oyen, el asunto está sobre la mesa y mañana mismo el patronato se reúne para ver si se aprueba o no el plan que lo va a contemplar. Julián Moral Iceda, presidente del patronato de Monfragüe, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cuál es exactamente la propuesta que está encima de la mesa ahora mismo? Bueno, pues realmente la propuesta es que el parque nacional hasta ahora no estaba dando muchos resultados económicos y evidentemente una figura como la del parque nacional, que no deja de ser una cosa que es fundamental para Extremadura, puesto que es la joya de la naturaleza, hasta ahora estaba suponiendo casi un coste y un peso para los municipios. El parque nacional de Monfragüe se estaba beneficiando muy poco de esa categoría y de ese reconocimiento nacional e internacional. Necesitamos, por tanto, que el parque nacional contribuya a la compatibilidad, es decir, no solo a la protección de la naturaleza, que eso ya lo tiene garantizado, sino que también contribuya al desarrollo social y económico de los municipios afectados por el mismo. Y en ese sentido lo que se plantea no es cobrar por los accesos al parque, porque la accesibilidad estaría garantizada, dado que hay una carretera que une Plasencia con Trujillo y que desde ella se puede visitar uno de los lugares más emblemáticos del parque, que sería en estos momentos Peña Falcón o lo que es más conocido como el Salto del Gitano. Es decir, que nadie tendría que pagar por divisar tanto la topografía como fundamentalmente la bifauna allí existente, donde está una muestra representativa de las especies más características. Son otro tipo de servicios, ¿no? Claro, tanto el buitre lonado como la cigüeña negra como la limoche estarían viéndose, sino otros servicios complementarios que hasta ahora eran puestos por la administración, en algunos casos estaban por desarrollar y no se cobraban. Estoy pensando en los aparcamientos, estamos pensando en la accesibilidad a otras áreas a través de coches eléctricos no impactantes, ni en ruido ni en contaminación y que permiten, mediante guías turísticos, la accesibilidad a grupos que deseen adentrarse en algunas áreas de más difícil acceso porque está prohibido el vehículo a motor. Y entonces ahí serían servicios con guía los que tendrían que pagarse, sobre todo un grupo que cada vez estamos viendo que es de mayor demanda de estos patios naturales, que es el grupo anciano, que muchos de ellos tienen dificultad para la movilidad, pero sí tienen una alta renta de cápita procedente de otras regiones de España. Julián, una última cuestión de forma muy breve. ¿Qué reacción ha tenido esta noticia dentro de los pueblos de la zona, dentro del propio patronato que se reúne mañana? Pues los pueblos de la zona, por lo que he podido hablar con algunos de los empresarios turísticos, con algunos de sus agentes municipales, lo que están es realmente viendo que esto puede ser una opción complementaria y porque están pensando que el parque como tal hasta ahora no le estaba dando mucho beneficio, de hecho la población en parte sigue migrando y hay que generar actividades que sean de desarrollo socioeconómico y en este sentido estas son actividades que van a generar empleo y que van a generar ingresos importantes en la zona. Por ello la recepción ha sido magnífica. Pues esperamos a la reunión de mañana. Julián Morales y Seda, presidente del patronato de Monfragüe. Gracias por explicárnoslo. A vosotros, muchas gracias. Bueno, ¿qué opináis de esta propuesta? No, no, Jesús. Esto es valorar bien una naturaleza bella que tenemos y creo que esto no va a ser un negocio porque lo que se pueda pagar ahí, si los servicios se montan en condiciones, lógicamente los servicios cuestan dinero, pero sí va a revalorizar la zona y creo que es darle valor en sí mismo. Y luego, lo que yo sí pediría, que también se fuera solidario a la hora de hacer estas visitas, que en muchos casos se pueden entender medio culturales, medio turísticas, medio de promoción de Extremadura, y que se pusieran tarifas especiales para niños, para ancianos, para parados y toda una línea, digamos, de ayuda para que eso sea una de las bellezas que todos los extremeños tengan oportunidad y sea un reclamo para los que están fuera de Extremadura. Claro, claro. Además, puede ser negocio. ¿Por qué no? La industria del turismo es un negocio que duda cabe. Yo creo que es bueno que se le saque el fruto y el producto que necesitamos. Me parece que ha entrado mucho en llevarlo a cabo. No sé cómo estamos a veces tan lentos y tan torpes. Y, por supuesto, estoy a favor. Yo creo que si se cobra por ir a un museo, esto es un museo. Los paisajes naturales y los parques naturales de Extremadura son museos cuyo mantenimiento cuesta, cuesta las limitaciones agroganaderas que se tienen ellos, cuesta mucho los accesos, por lo tanto, claro, que hay que sacarle rendimiento económico y al mismo tiempo empleo, que es ahora mismo la obsesión que todos tenemos. Para los municipios cercanos va a ser eso un reclamo para la hostelería, para el consumo y para, digamos, para el reconocimiento de la zona que es lo importante. Extremadura también tiene que ser conocida por un valor como ese y no tenerlo ahí, que parece que está escondido y no le estamos dando importancia. Efectivamente, para que haya servicios a la altura de los tiempos que corren, eso cuesta dinero y, por lo menos, esto será una ayuda para que se los pueda tener con dignidad. Yo creo que sí. Y empleo quizá también, ¿no?, para desarrollar esos servicios, ¿no?, en esa zona también. En el momento que se pague por esos servicios y eso vaya siendo cada vez más rentable, eso provocará que se necesite gente para atenderlos y, por lo tanto, se creará empleo. ¿Pensáis que habría que extenderlo también a otros recursos naturales que son muchos los que tiene nuestra comunidad? Decíamos, un tercio de nuestra extensión geográfica está protegida actualmente. Por supuesto. Yo creo que aquí, y yo creo que se está trabajando en ello, lo que pasa es que todo esto lleva sus procesos, y no es fácil, procesos e inversiones, porque esto no es, tengo una riqueza, ya está, abro la cortina y la enseño. Esto necesita, por lo que hemos hablado antes, de planes de promoción, empleados, son costes, hay que hacer inversiones iniciales y se irán amortizando en el tiempo. Y, hombre, en momentos de crisis nos entran las prisas a todos. Es necesario para que venga la gente, pero, evidentemente, hay que meter dinero primero. Vamos a buscar también más reacciones. Hemos visto que en los pueblos, los alcaldes de la zona lo han visto con buenos ojos. Vamos a mirar también a las asociaciones ecologistas. Antonio Gentil, técnico de ADNX, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿qué les parece a ustedes esta propuesta que se plantea y que se va a plantear mañana en esa reunión? Bueno, si se trata de diversificar los servicios y obtener recursos por ello, ¿no? Crear puestos de trabajo y apoyar a los pueblos afectados por el Parque Nacional y la resolución de los trabajos, pues nos parece genial. Lo que ocurre es que esto hay que hacerlo con mucha delicadeza, mucho tacto, y siempre que no suponga mermar las posibilidades y los derechos de las personas que quieran tener un acceso público libre al parque y que no necesariamente se necesiten contratar servicios para disfrutar, conocer y aprovechar el Parque Nacional. Es decir, que sea una posibilidad optativa o opcional de mejorar, de diversificar, digamos, la contratación de estos servicios para mejorar un poco la atención, ¿no?, o el grado de conocimiento, la profundización que se quiere hacer en cualquiera de los aspectos que ofrece el parque. Bueno, parece genial, pero que no sea una traba, ya digo, para las visitas que de manera libre quieren hacer los ciudadanos, por supuesto que estamos hablando de, bueno, de un parque nacional que es público y que está atravesado por carreteras y caminos públicos por los que tiene derecho a transitar todo el mundo, ¿no? Una última cuestión de forma breve. ¿Piensa usted que Extremadura no la ha sacado todo el partido económico a nuestros grandes recursos medioambientales? Yo pienso que no, que queda mucho por hacer y siempre hablamos en futuro, siempre hablamos en los potenciales de aprovechamiento del turismo de naturaleza y ahora es cuando no lo estamos creyendo y cuando están de manera emergente creciendo, pero queda mucho por hacer y efectivamente esto es una apuesta por, desde luego, conseguir que se convierta en un pilar fundamental de la economía de Extremadura, la naturaleza, la red de espacios protegidos, la red Natura 2000, ¿no?, y todos nuestros valores naturales, fauna y flora que tenemos, desde luego, como paraíso europeo reconocido a nivel de Europa y del mundo, ¿no? Pues, Antonio Gentil, muchísimas gracias por dar la opinión de ADNX. Buenas noches. Un saludo, buenas noches. Hasta luego. Bueno, pues ya veis que se ve con buenos ojos la propuesta, con esa salvedad de la gratuidad del acceso al parque, que no está en duda en ningún momento, ¿no? Parece que... Por ahora, por ahora. Por ahora. Bueno, pues estaremos atentos a la reunión de mañana, jueves, en la reunión del patronato, para tomar decisiones si en este mismo año podría aplicarse ya, según nos ha contado la propia Consejería de Agricultura del Gobierno extremeño. Hoy nuestros compañeros de primera página, por cierto, les han hecho la siguiente pregunta, que está relacionada con esta, se ha puesto después en canalextremadura.es, ¿le parece bien pagar por visitar algunas zonas de Monfragüe? Y la respuesta mayoritaria es que no, un 82%, que sí un 18%. Son las respuestas que hemos encontrado en Internet. Habría que explicar qué zonas, claro, son las que... ¿Te gustaría gastarte el dinero? Pues hombre, no me gustaría gastármelo. Esto es... Es una respuesta... Lógicamente, cuando vamos fuera al extranjero y vamos a visitar cualquier castillo en Francia, Irlanda, Inglaterra, cualquier zona pública... ¿Nos gustaría pagar? Nos gustaría pagar y la respuesta es no. ¿Nos cobran? Sí. En casi todos los sitios nos cobran. Sí. Nosotros aquí no cobramos a los turistas para que vean los pájaros y después pasa lo que pasa. Aquí gastamos mucho dinero en la conservación de nuestra tierra y tenemos que intentar que eso revierta también en nosotros, en nuestra economía, en Extremadura y en el empleo. Bueno, abrimos página política que llega hoy con varios asuntos, antes de entrar en polémicas, que hay varias. Llama la atención la constitución de otras dos comisiones hoy de investigación en el Parlamento. Vamos camino de récord, si no estamos ya en él. Van cinco, FEBAL, Caja Badajoz, listas de espera en sanidad y, como decíamos hoy, otras dos, fraude fiscal y las inundaciones que se produjeron en Extremadura en el mes de abril. Bueno, ¿qué os parece? Casi que récord, ¿no? ¿Recordáis algo así? Cinco comisiones de investigación. Ya sabes que me gusta. Me gusta que se investigue. Lo que me gustaría es que las conclusiones fuesen lo más rápida posible, que los estudios fuesen serios, que no fuesen comisiones políticas, sino de investigación seria sobre cosas que no están claras, para que la gente supiese qué ha pasado en esos temas. Yo, lo más reciente que tenemos es el tema de las inundaciones. Creo que está bastante claro y merece la pena averiguar qué pasó con esos desembalses tan prejudiciales que se hicieron. Y en el tema de Caja Badajoz también me parece muy interesante que se averigüe por qué ha pasado lo que ha pasado, y por qué tantos trabajadores, tanto de Caja Badajoz como de Caja Extremadura, lo están pasando tan mal en unas cajas que hasta hace pocos días eran rentables. Vamos a hablar enseguida de Caja Extremadura. A mí lo que me gustaría es que esto no fueran motivos políticos ni causas políticas, sino que estos sean, digamos, fruto de la higiene y transparencia que se pueda ver para que las cosas marchen bien. Y que esto no sea un pretexto para cuestiones electorales ni cuestiones políticas, que si tú, que si yo, que si tú más, que si no, que tú. Es decir, esto hay que hacerlo. Y esto es importante porque esto es aclarar las cosas. Pero creo que hay que ponerle no la maldad a esto, sino la inocencia de crear una sociedad mucho más justa y más ética. Que sean útiles al ciudadano. Que sean útiles, que no sean solo por temas políticos. Esto es lo que a mí me gustaría, despolitizar todas estas investigaciones. Eso es lo que a mí me gustaría. Y que fuese un tema de limpieza contable. Pero que eso teníamos que estar sometidos todos. Y el dinero público, por supuesto, hasta el último euro. O sea, que esto sea por higiene y no sea por revanchismos. Eso es lo que a mí me gustaría que estas investigaciones tuvieran ese matiz. Nada más. Bueno, tenemos hoy algunos líos en política. Lo decíamos al comienzo. El Partido Popular ha denunciado adjudicaciones presuntamente irregulares de la Fundación Jóvenes y Deporte durante la anterior etapa del gobierno socialista. Noticia que ha adelantado hoy la cadena SER. Aseguran que el exdirector de esta fundación, José Hidalgo, habría adjudicado en la fundación en torno a unos 400.000 euros a una empresa que fundó su mujer. Él lo ha desmetido. Asegura que cuando se creó la fundación, su mujer ya había vendido la empresa y que nadie de su entorno tiene ningún tipo de vinculación. Este es alto cargo del Partido Socialista. Se aprovechó de ese cargo para beneficiar a su mujer. Más aún, es que el señor Hidalgo, alto cargo socialista del gobierno del señor Fernández Vara, además era presidente de la Federación Española de Trialón. Con lo cual, se incumplía en el régimen de incompatibilidades. Por tanto, cuando empieza a funcionar la Fundación Jóvenes y Deporte en el año 2009, en marzo, no tengo absolutamente, ni yo, ni nadie de mi familia, ni nadie de mi entorno, ni nadie que conozca, tiene nada que ver con esa empresa. A partir de ahí, que cada uno saque sus conclusiones. Evidentemente, en el registro mercantil queda registrado como socia fundadora en aquel momento a mi mujer, pero desde entonces no ha tenido nada que ver, ni en la Constitución, ni en el desarrollo de la empresa, ni nada por el estilo. Bueno, son algunas de las reacciones al caso que, como decimos, ha contado hoy la cadena SER en Extremadura. Extremadura está con nosotros a esta hora de la noche, su director de contenidos en Extremadura, Miguel Ortega. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Manu. Buenas noches. Bueno, ¿puedes hacernos un dibujo del caso? Bueno, pues como básicamente has adelantado, nosotros esta mañana avanzábamos que la Fundación Jóvenes y Deporte, dirigida entonces por José Hidalgo entre los años 2009 y 2011, y la empresa ICA, una de cuyas fundadoras fue su mujer, Carmen Díaz, con otras dos socias, tuvo una intensa relación mercantil que se tradujo entre esos años en una facturación de al menos 383.000 euros que tengamos nosotros acreditados. José Hidalgo también, como hemos escuchado, es presidente, actual presidente de la Federación de Triatlón, y entre los años 2010 y 2011, siendo también director general de la Fundación, se firmaron entre ambas instituciones tres convenios por un importe total de 191.000 euros, siendo el objeto, pues, la promoción de la imagen de Extremadura. ¿Y qué nos ha dicho posteriormente a nosotros el propio José Hidalgo? Tras hablar con él, no querer que grabáramos, y posteriormente emitir un comunicado con dos actas notariales, que en 2009, como acabamos de escucharle, ya no tenía relación familiar con ICA, que su mujer vendió las acciones a la hermana del propio Hidalgo, Rosa Hidalgo, en 2006, y que su hermana la vendió posteriormente a un tercero, Jesús María Risueño Custodio, en octubre de 2008, por lo que él reitera que en 2009 ya no tenía relación familiar. Pero se da la circunstancia de que el propio Risueño Custodio trabajaba en ICA desde marzo de 2008, lo hemos avanzado también esta tarde, y hasta octubre de 2010, y lo refleja él mismo en su perfil profesional de LinkedIn. Ocho meses después de estar trabajando en la empresa, la hermana de Hidalgo les vendió sus participaciones. Ese sería el escenario, básicamente. Bueno, es un escenario con muchas cifras, con muchas fechas. Gracias por aclarar algunas de ellas. Miguel Ortega, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Jesús. Bueno, aquí lo que hemos querido demostrar son datos objetivos, no queremos valorar, simplemente que cuando se manejan los dineros públicos en las instituciones y se tienen relaciones con empresas privadas, hay que tener mucho cuidado porque es el dinero de los contribuyentes, y en este caso de los extremeños, la responsabilidad y la responsabilidad y la ética, eso es fundamental. Entonces, una cosa es que eso sea delito o no sea delito, ahí no entramos, porque esos son temas que creemos que no debemos de valorar nosotros. Nosotros debemos de ver lo que aparentemente es chocante. Y si es chocante que se maneje ese excesivo flujo de servicio de unas empresas que de alguna manera eran muy conocidas porque habían estado en el entorno familiar y se suministraban continuamente una serie de servicios y durante mucho tiempo, pues hombre, los datos los hemos querido analizar, sacar, ponerlos ahí y que la gente lo vea y piense cada uno lo que quiera. Nosotros no decimos más que eso. Ese ha sido un poco el trabajo que hemos querido hacer. Bueno, aclarar antes de nada porque creo que esto es un caso que la cadena SER difunde, como bien habéis contado, cuando no es el Partido Popular el que lo denuncia, como se ha dicho al principio, es la cadena SER la que lo difunde y el Partido Popular lo que hace es valorarlo, ¿no? Sí, ha denunciado lo que había ocurrido también después de... refiriéndose a la noticia que ha publicado la cadena SER. Sí, efectivamente. Y yo, pues hombre, no conozco bien los entresejos de la noticia, pero por lo que habéis contado me parece un caso preocupante. Al menos son casi 400.000 euros lo que este director de la Fundación Jóvenes del Deporte perteneciente al gobierno socialista de Guillermo Zorández Vara, da en principio a una empresa de la que su mujer había sido partícipe, había sido fundadora y tenía algún tipo de relación. No sé si así, en ese momento, anteriormente, posteriormente, a mí me parece el tema, digno de que se investigue al menos. Y hombre, y decir una cosa, en cuanto a la valoración, como a la lista se refiere, dar la enhorabuena a la cadena SER por el trabajo realizado. Yo sé lo que cuesta sacar este tipo de investigaciones, de informaciones y también sé, sobre todo, las reacciones tan injustas que se producen. Yo ya he escuchado esta tarde al PSOE acusar a la SER de llevar a cabo una manipulación interesada en este caso. O sea, como siempre, se intenta matar al mensajero. O sea, el PSOE, repito, ha dicho que esta información de la cadena SER en esta hora es una información con una manipulación interesada. Yo quiero decir que esas afirmaciones son demasiado gratuitas y que aquí se intenta siempre atacar al mensajero de una forma muy injusta. La semana pasada, no la anterior, creo que fue cuando la cadena COP en Extremadura sacaba el tema del precio tan alto que se había pagado por la sede de UGT en Extremadura. A mi juicio, realmente escandaloso. En una situación como la que vivimos, el secretario regional del PSOE en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, vino a decir que él sabía cómo funcionaba esto, que el diario El Mundo sacaba por la mañana una información y la cadena COP la rebotaba. Yo pido, me imagino que mañana saldrá Guillermo Fernández Vara diciendo que el mundo saca una cosa, la cadena SER lo rebota, el mundo lo vuelve a rebotar, la COP lo vuelve a decir. Quiero decir, no creo que esa sea una forma de defenderse. Creo que es un error por parte de los políticos y demuestra cierto nerviosismo que se ataque al mensajero. Yo creo que a la cadena SER hay que felicitarla por ese trabajo que, como digo, cuesta mucho sacar adelante tanta información, tantos datos, tantas cifras y ahora los que tienen que defenderse tienen que aportar datos y no atacar al medio que los difunde. Yo creo que lo que se tiene que conseguir es que las personas que están en estos temas y en estos casos aporten la suficiente claridad e información para que todo sea más sencillo y menos cuestionable o por lo menos menos dudoso. La sociedad lo único que quiere es estar tranquila de que su dinero está en buenas manos y está bien gestionado. Pero si el dinero que gestiona uno se dirige, se induce o se, de alguna forma, se malversa o no se custodia, yo entiendo que la gente tenga desconfianza. Entonces yo siempre digo, no es el caso que yo quiero ahora mismo poner al señor Hidalgo en el umbrete, decir, este señor, porque yo no quiero valorar, simplemente hay unos datos objetivos que ahí están, como he dicho antes. Pero yo creo que la sociedad lo único que quiere es que se cuide el esfuerzo que ellos hacen a pagar sus impuestos. Y eso es lo que estamos pidiendo. En las leyes de transparencia que casos como estos estén perfectamente definidos para que sea imposible que cosas de estas puedan pasar. Incluso que creen un poquito hasta de entredicho, con razones o sin razones, que las leyes sean tan limpias que no permitan casos dudosos. Eso es lo que yo creo que debemos de aprender de estos casos. Bueno, casos dudosos que son protagonistas de la actualidad en muchos ámbitos, no solo aquí en Extremadura, también en muchas comunidades autónomas, porque además se ha convertido en una de las preocupaciones de los españoles. Nos hemos venido contando con las radiografías que hace el barómetro del CIS. Hoy hemos tenido una más y nos deja un dato curioso. Llama la atención dos cosas. Una, que sube la preocupación por el paro y dos, que baja la inquietud sobre la corrupción. También se nota el pesimismo. Casi el 42% asegura que la situación empeorará dentro de un año. La clase política sigue siendo la cuarta preocupación de los ciudadanos españoles y precisamente hoy mismo, hablando de corrupción, tenemos novedades sobre varios asuntos. Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, prisión incondicional sin fianza, esta tarde. En la trama de los ERE ha salido de prisión uno de los principales imputados. El exdirector general de Empleo, Andaluz, Javier Guerrero. Y también, más leña al fuego, en el caso Urdangarín, técnicos denuncian que la agencia tributaria no coopera con el juez sobre la Infanta. Bueno, tenemos de todo. Yo creo que tengo unas ganas de que todo esto pase, porque esto es como un serial que nunca acaba. Yo, esto de que se hace todo por entregas, cada día aparece una cosa más. Aparece cada día un nuevo caso y cada caso un capítulo más. Llega un momento que vamos a tener que hacer un día monográfico de casos complicados en la corrupción. Hasta tal punto que llega la gente, pues que efectivamente a la corrupción la ha bajado ya al 30,7. Ya le preocupa menos. Porque es algo cotidiano ya, ¿no? Como ya todos los días está la corrupción ahí, la hemos hecho. Entonces ahora que empiezan a preocuparse de lo suyo, del paro, esa es su verdadera preocupación. Como diciendo, si es que tengo que mirar en lo mío, es que el problema mío es el paro. Y lo demás, a mí me da miedo que nos acostumbremos a convivir ya con la corrupción. Yo creo que aquí hay un problema de higiene social, de ética, moral, que todos tenemos que trabajar para que eso sea como los países nórdicos. En el país nórdico te puede denunciar tu vecino en cuanto que vea que hay malas prácticas o dude en algo de que en Hacienda has engañado. Te denuncia tu propio vecino. Pero es que es parte de la ciudadanía. La ciudadanía se protege a sí misma. Pues eso es lo que tenemos que tener, las conciencias todos, de seguimiento. Y que, claro, porque al final es, y tú más, o resulta que, ¿qué me dices tú que tú hiciste? Yo creo que eso hay que quitarlo de nuestra cultura nacional. Y reivindicar la transparencia y la limpieza. Y bueno, creo que los mecanismos hay que ponerlos. Y los grupos políticos tienen que trabajar todos, porque todos tienen que callar. Todos tienen que callar. Todos para que eso sea así. Sí, hombre, a ver, hay algún motivo para la esperanza. Yo creo que si la justicia actúa con celeridad y se van resolviendo estos temas y los ciudadanos tenemos la certeza o al menos seguridad o la confianza en que esas condenas o esas absoluciones que pueden producirse son justas, empezaremos a confiar en el sistema más. O sea, yo creo que el tema de Blesa, por ejemplo, parece que está suficientemente claro. Hay que esperar, por supuesto, hasta el final. Ahora mismo lo que se ha decretado hoy es prisión sin fianzas. Y finalmente se demuestra que este hombre es culpable y se condena. Yo creo que la gente, en fin, entenderá el sistema con sus errores. Y así con cada caso de corrupción en el que estamos. Es verdad que se han hecho muchos juicios paralelos. Es verdad que estamos todo el día hablando de esto. Y no esperamos a que la justicia los concluya. Y hay que esperar. Claro, porque son procesos largos. Son procesos largos y aquí estamos ya muy acostumbrados a que en el momento que uno está imputado ya empezamos a condenarlo y tal. Pero si tenemos un poquito de paciencia, la justicia actúa con celeridad. Y sobre todo, vemos que en esa actuación hay mucha firmeza. Pues al final, eso puede ser muy interesante. Precisamente hablando de banqueros, hoy es noticia Caja Extremadura, LiberBank vuelve a ser noticia porque llevamos con ese asunto varios meses. Y la noticia está en esta imagen que van a ver ahora mismo. Son los trabajadores de Caja Extremadura protestando en Plasencia esta tarde y pidiendo la dimisión del presidente Víctor Bravo. Es justo a las puertas de la asamblea ordinaria que ha celebrado Caja Extremadura. Bueno, protesta de los trabajadores ante la dirección de LiberBank justo un día después de que también el propio gobierno extremeño instara a que se repensara el modelo, el expediente de regulación de empleo planteado, los ajustes a la plantilla. ¿Pensáis que está actuando bien la dirección de Caja Extremadura? Yo siempre he defendido lo mismo. El empleo es un bien ahora mismo, es un patrimonio. Perderlo se pierde, es un accidente y no siempre porque eres mal trabajador ni porque eres mal profesional. El empleo se pierde por las coyunturas, las circunstancias. Y entonces yo siempre digo, el que lo pierde bastante desgracia tiene con perderlo. Lo que ya es el colmo del abuso es querer que te vayas y encima no darte unos mínimos, digamos, para que puedas cubrir esa sensación de bueno, me voy, pero por lo menos me voy en buenas condiciones. Porque es que te vas, que te vas. Y entonces escatimar, recortar unas miserables circunstancias para que esta gente se quede de mala manera a unos y se vayan de mala manera a otros, pues yo creo que es que eso es gratuito. Hay que pelear y decir, si hay que reducir, habrá que reducir. Pero al que se vaya, dele usted la mejor situación posible. Y no querer también por ahí escatimar. Porque el que se va, se va. Y es una desgracia irse. Yo creo que esto no se ha hecho bien. Qué duda cabe. Si se hubiese hecho bien el tema de las fusiones bancarias en Extremadura no estaríamos como estamos. Pero se ha hecho mal. Y no sería justo que los que lo han provocado, lo han aceptado, lo han, en fin, no sé, incluso manejado, se vayan de rositas. Por eso estoy a favor de las investigaciones que se llevan a cabo, de que se investigue hasta el final, se ve las responsabilidades de cada uno. Y ojalá, yo no quiero que nadie, ojalá no haya al final nada y nadie sea culpable, pero yo quiero saberlo. Porque a lo mejor alguien ha vendido a los trabajadores de las cajas extremeñas para salvar el suculo y encima llevarse un sueldo muy suculento. Y si eso fuera así, ¿no creéis que merecería la pena que lo pagasen? Yo creo que sí. Y eso es lo que están pidiendo los trabajadores. Es lo que están pidiendo los sindicatos. Y es lo que me gustaría que pidiesen partidos como el PSOE. O sea, el PSOE extremeño, en lugar de meterse con los medios de comunicación, como hemos dicho antes, lo que me gustaría es que dijese si está o no a favor de que se investigue por qué ahora mismo los trabajadores de caja extremadura y caja de Badajoz lo están pasando tan mal. Con unas cajas que hace cuatro días eran muy rentables y las poníamos en todos los carteles como la panacea del bien hacer en Extremadura. Yo creo que ahí es donde queremos ver a los políticos, ahí es donde queremos ver al gobierno y a la oposición. Un último asunto antes de marcharnos a publicidad. De forma breve, reunión importante hoy de Mariano Rajoy, el presidente del gobierno con siete de sus ministros en Bruselas. Ante la Comisión Europea, Rajoy ha anunciado que no subirá el IVA, pero que tocará algunos impuestos en la reforma integral tributaria que prepara su gobierno para 2014. Se habla de bajar el IRPF. Sobre las pensiones ha anunciado que espera tener el nuevo sistema listo en este 2013. ¿Para qué pensáis que ha podido servir este encuentro con Durado Barroso y con la Comisión Europea? ¿Se ha podido celebrar prácticamente un consejo de ministros en Bruselas? Seguimos ahí en un momento crítico. Seguimos en un momento en Europa. La clave, como sabéis, está en Europa, en la crisis financiera y en saber si finalmente vamos a salir de esta con una Europa fortalecida, que es lo que yo creo, o que esto se va a venir abajo. Entonces, ahí estamos. Un día nos dicen que vamos muy bien, al día siguiente que vamos muy mal. Pero es verdad que últimamente todo hace indicar que Europa está más contento con lo que está pasando en España. Parece que empieza a vislumbrarse que sin salir de esta, que es tremenda la que tenemos, España está empezando a rodar. Y yo creo, porque tengo mucha confianza en este país, que si eso es así, beneficie políticamente a quien beneficie y Europa se alegre o se entristezca, vamos a dar más de una sorpresa. Cuando los españoles nos pongamos a trabajar porque nos permitan trabajar, a tener confianza porque nos permitan tener confianza, a ser optimistas porque nos permitan ser optimistas, más de uno en Europa se va a llevar a una gran sorpresa porque este país, ya lo ha demostrado muchas veces a lo largo de la historia, es un gran país con gente muy trabajadora, aunque los de arriba nos vean tumbados al sol, no saben que llevamos ya muchas horas trabajando cuando ellos están dormidos. Yo creo que esta reunión con Durado Barroso es la parte amable de Europa. Es decir, Rajoy tiene un calendario duro, durísimo, y con fechas para el cumplimiento, nada agradable, para los españoles nada agradable, necesario si quiere seguir en una línea de credibilidad, y que él sabe que tiene que cumplir, pero yo creo que Rajoy y Durado lo que han buscado en esta reunión es la parte que da cierta ilusión, como puede ser la unión bancaria, como puede ser la lucha contra el paro juvenil, y como puede ser la financiación de las pymes. Son tres elementos que dicen, hombre, eso nos puede dar actividad, soluciones, y esa esperanza que no es la del calendario cumplimiento. Bueno, nos vamos a ir a publicidad en un momentito, un par de minutos, estamos de vuelta aquí en el análisis con más asuntos. Espectacular lluvia de descuentos en productos de primeras marcas y con la mejor financiación, con Bindes y Daplus No Frost por solo 379 euros, con Ford Electrodomésticos. Se dice que del cerdo se aprovecha todo hasta sus andares, con la cereza del Valle del Jerte sucede algo muy parecido, y en épocas como esta no es difícil encontrarnos a familias enteras encaramadas a sus árboles. Esto ha sido un trabajo de durante siglo, de nuestro antepasado. Por las buenas cerezas que hay aquí en el Jerte. Esta semana en Reporteros, El Oro Rojo. El Parlamento de Extremadura coge el debate sobre el estado de la región. Gobierno y oposición harán balance de la situación general de la comunidad y Extremadura Noticias se lo contará en directo. El discurso del presidente Monago y las intervenciones de la oposición. Y profundizaremos en esta importante cita política en primera página y el análisis. Será los próximos 11 y 12 de junio. Llegó a Badajoz en el año 1664. Ahora, se acerca el esperado momento de su coronación canónica. Un acto que retransmitiremos en directo este sábado. El equipo de Conexión Extremadura hará un seguimiento especial de la procesión. Y a partir de las 9, estaremos en el acto de la coronación en la Plaza de España. Una cita que no puedes perderte. Este sábado en Canal Extremadura. Conexión Extremadura Ya estamos de vuelta en el análisis. Les hablamos ahora de una medida que estudia sanidad y que podría provocar que de algún modo la resaca de los hijos la paguen los padres. Sanidad podría sancionar con multas a los padres con hijos que acuden de forma repetida al hospital en situaciones de coma etílico. El gobierno entiende que esa conducta en menores supone una dejación de la tutela efectiva por parte de los padres. ¿Qué os parece esta decisión que está estudiando? De momento está en estudio por parte del ministro. Eso no es un accidente. Vas al hospital porque te lo has querido beber todo y te has sentado mal. Entonces yo entiendo que una vez estás equivocado. Pero si esto es de vez en cuando, dice, alguien tiene que pagar esos servicios, como digo, que son voluntariamente requeridos. Entonces pienso que como padres, como tutores o subsidiarios de lo que hace si su niño rompe un cristal, el padre tiene que pagarlo. Pero si genera unos gastos por unas costumbres, digamos, indeseables o socialmente reprobables, pues entiendo que en un momento determinado le llegue su factura. Sí, pues yo creo que exactamente ni multa ni nada, nada factura. Quiero decir, si estamos hablando, estamos en el debate de mantener una sanidad buena y sostenible, económicamente sostenible, lo que no podemos hacer es pagar caprichos como este. Yo me parece bien, si uno quiere ponerse ciego, pero después, hombre, que lo pague él, ¿no? Y lo pague su familia. Y no lo paguemos todos porque después estamos recortando para situaciones muy delicadas, de enfermedades auténticamente que no son caprichos, sino muy serias y muy graves. Y estamos recortando en sanidad para mantener el sistema. Después otra cosa, aquí está claro que hasta que no se toca el bolsillo, no se arreglan las cosas. Entonces, ¿pero un padre puede arreglar eso a un menor, por ejemplo, de 17 años? Sí, mira, la calle borroca en el País Vasco se acabó cuando empezaron a pasar multas a los padres para que pagasen el daño de contenedores, papeleras, cajas de, o sea, bancos, cajeros, todo eso se quemaba, se rompía, se destrozaba. En cuanto los padres tuvieron que pagar eso, bien pagado, a precio de lo que cuesta el mobiliario urbano, se acabó rápidamente. Yo creo que el padre no es el culpable, o sea, el padre o los padres no les dicen... No es el culpable, pero efectivamente es el responsable. Entonces, creo que los padres debemos todos de estar un poquito más atentos a los usos y abusos de nuestros hijos. Y lógicamente... Y si no podemos o no queremos, por lo menos pagarlo. Si el niño tiene un problema de alcoholismo, pues el padre debe de buscar también el mecanismo para que ese chico sea atendido en las diversas asociaciones que hay y tal. Yo creo que eso no es un acto casual. Bueno, pues de momento está en estudio, es una propuesta del Ministerio. Vamos a ver las portadas de los periódicos digitales a esta hora. Titular principal en hoy punto es, el juez decreta prisión sin fianza para Blesa. En el periódico Extremadura, prisión incondicional para Miguel Blesa, el exdirector de Caja Madrid. En Expansión.com, en su edición de Extremadura, Hidalgo aclara que cuando se creó la fundación no tenía ninguna vinculación con la empresa. Es del caso que hemos hablado hace unos minutos. En el país, prisión incondicional para Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid. En elmundo.es, mismo asunto, prisión sin fianza para Blesa. Y en abc.es, se completa el pleno, prisión sin fianza para Blesa, mismo titular. Bueno, pues son los titulares a esta hora de la noche. Eso es tremendo, ¿eh? Sí, pues sería el primer banquero en prisión desde que comenzó la crisis. Bueno, estaremos pendientes de lo que ocurre en ese caso y de la evolución que... Porque todavía no está condenado, simplemente es una decisión provisional. No está condenado, pero si la justicia funciona bien, la gente estará mejor. Gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Jesús Mateos y José Enrique de Pardo, un placer como siempre. Y nos vamos con la imagen de los emprendedores más jóvenes de nuestra comunidad, los que han participado en el llamado Foro Emprende Junior. Durante el curso han aprendido a hacer realidad su propia idea de negocio. Y hoy han presentado 28 cooperativas montadas por ellos mismos. Los 12 mejores proyectos han llevado además un premio. El reto es aumentar las estadísticas de jóvenes dispuestos a poner en marcha su propia empresa. Con algunas de sus ideas, nos vamos. Pásalo bien. Gracias. Gracias por ver el video.